Escuchen esto, a más de 6.000 millas de distancia de su isla, un soldado puertorriqueño ya emite su derecho al voto, ya votó, Ivonne. Bueno, este ha resaltado la importancia de elegir a nuestros líderes, ya que no todo el mundo cuenta con esa oportunidad. Uy, le dice Pulveda, amplía. El primer sargento, Fernando Colón, pertenece a la Reserva del Ejército de los Estados Unidos en Puerto Rico. Actualmente lleva cuatro meses de misión en Kuwait, razón por la que solicitó voto ausente militar, pues ha votado en cada elección desde que tiene la edad requerida y no quería esta vez fuese la excepción. Es sumamente importante porque como soldado puertorriqueño he viajado a diferentes partes del mundo y veo que no todos los países disfrutan del mismo derecho a la libertad de expresión o a la libertad de votar en las elecciones como lo hacemos nosotros en la isla. No quise fallar en estas elecciones y por eso me acogí al voto ausente y ejercí mi derecho. Asegura, el proceso fue sencillo. El proceso fue totalmente fácil. Vienen unas instrucciones dentro del sobre y pues me dejé llevar por las instrucciones, tal y como dice el sobre y ejercí mi derecho al voto. Incluso lo encontré más fácil que ir a una urna a votar. En su unidad hay unos 50 soldados. Tienen programado regresar a la isla para el verano 2021, por lo que a su llegada estarán los nuevos líderes electos en función. Como soldado puertorriqueño entiendo que la mayor honra que le puede hacer el pueblo de Puerto Rico a nosotros que estamos representando la isla sería votar masivamente, ejercer ese derecho al voto ya que nosotros lo hemos hecho desde la otra parte del mundo. Y pues sería una forma de honrarnos bien bonita porque nosotros somos los encargados de defender ese derecho a la libertad que tienen todos puertorriqueños, de hablar masivamente y de seguir por nuestro próximo líder. Al momento hay unos 150 soldados de cuatro unidades entre Polonia, Afganistán, Irán, Jordania, Kuwait y los Emiratos Árabes. Todos han tenido la misma oportunidad de ejercer su derecho al voto. Para Telenoticias, Wilenice Púlveda.